Buenas tardes compañeros, aquí estamos en esta ocasión invitándolos a través de este video al coloquio de orientación matemática. El coloquio va a ser este jueves 27 de febrero, va a ser todo el día, tenemos pláticas de 10 a 3 de la tarde y de 4 a 8. Este coloquio, pues como saben ya tiene 4 o más años que lo organizamos, lo organizamos aquí a profesores de asignatura que estamos interesados en poder comunicar y abrir el panorama a los compañeros, sobre todo en este rollo de que puedan elegir sus materias optativas de una manera más concienzuda y bueno pues también con esta cuestión de que las materias optativas en la carrera de matemáticas pues pueden darle un enfoque distinto a sus perfiles de egreso. Vamos a tener a algunos ponentes como a Félix Camacho que nos platicará de riesgo, oportunidad y suerte, derivadas fraccionarias de Joel García León, eso por la mañana, el cartel lo vamos a dejar aquí para que lo puedan checar. También por la tarde por ejemplo vamos a tener una plática que dice género e inteligencia artificial de Sofía Trejo y bueno entonces les hacemos esta invitación a que asistan, también los invitamos a que conozcan la página de Facebook, la página de Facebook es Coloquio de Orientación Matemática, las vamos a dejar pegadas en las ligas, también ahí mismo van a poder encontrar las ligas que los llevan al canal de pláticas, actualmente contamos con más de o alrededor de 100 pláticas que se han dado y que están documentadas en YouTube y bueno pues entonces los invitamos a que asistan, a que nos acompañen o a que nos sigan a través de las redes sociales. Bueno y también los invitamos a que nos ayuden a compartir este video y a difundir la información para que pueda llegar a más personas. Cabe mencionar que estamos haciendo esta invitación a través de este video puesto que la solicitud que pedimos a Difusión Cultural para que nos apoyara con un par de carteles pues fue condicionada a que ellos aparecieran como organizadores. También cabe mencionar que durante las organizaciones de estos eventos hemos tenido ya algunos detalles con la misma secretaría que tienen que ver con este rollo de los carteles e incluso con el apoyo que hemos pedido para café y galletas, ¿no? Se nos ha condicionado en algunas ocasiones también el apoyo del café y galletas y bueno pues hay una mención ahí que nos dice sobre todo que no hay presupuesto y que no sé qué, ¿no? Y bueno pues les repetimos esto porque la difusión hoy en día aquí en la facultad está, ya tiene un costo bastante elevado, ¿no? Entonces pues les pedimos ahí que nos echen la mano, que se solidaricen y compartan este video y también que se solidaricen y pues vayan a Difusión Cultural a pues preguntar qué está pasando, ¿no?